Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tiempo devocional Palabra de Esperanza correspondiente al jueves 28 de octubre. Bueno, pues vamos a comenzar como siempre puntuales. Bueno, no como siempre, a veces el Facebook o la tecnología nos juega alguna mala pasada y una disculpa porque a veces se sube un poquito más tarde y bueno, ya saben, la tecnología no sabe ser leal. Pero bueno, gracias a Dios porque ya estamos aquí y vamos a comenzar con la reflexión de esta mañana, ¿les parece? Si es así, tomen por favor su Biblia y acompáñenme. Vamos a buscar el libro de Job. En este día nos corresponde reflexionar en el capítulo 14. Job capítulo 14, versos del 1 en adelante. Si ya lo tienen, sígame con su vista, por favor. El hombre, nacido de mujer, tiene una vida corta y llena de sus obras. Es como una flor que se abre y luego se marchita, pasa y desaparece como una sombra. Vamos a hacer un paréntesis aquí. La semana pasada estuvimos hablando precisamente de lo corta que es la vida. Y hablamos sobre la importancia de tener propósito en esta vida, de estar aprovechando bien el tiempo. Cada día trabajando y viviendo en misión, avanzando hacia la meta. Este es un concepto que Job repite constantemente en sus razonamientos. Pero en esta ocasión, añade un concepto más. Y dice que esta es una vida llena de zozobras. Esto significa que es una vida llena de angustias, de inquietudes, de temores. Y esto que está diciendo Job, que lo dijo hace muchísimo tiempo atrás, es una realidad en la actualidad. Vivimos con temores, con inquietudes, con angustias. ¿Por qué las personas tenemos tantos temores? ¿Se han puesto a pensar tantas inquietudes, tantas angustias? Debemos darnos cuenta que estas tres cosas son parte de nuestra vida. Ejemplo, cuando salimos a la calle y más si vivimos en una de esas colonias peligrosas. A veces ya no queremos ni dejar salir a nuestros hijos por ese temor a que les vaya a pasar algo. ¿Qué me dicen de cuando manejamos en el tráfico a las doce, una, dos de la tarde? Nos estamos cuidando de todo mundo. Tenemos temor a lo que nos están inyectando, a esa vacuna. Que si es de fiar, que si no lo es. Tememos a la enfermedad. Nos inquieta pensar en la muerte. Algunos otros tememos a no cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Nos angustia que no vaya a alcanzar el dinero para los pagos de esta quincena. Tememos a morir y no dejar un legado. Tememos de aquellos seres queridos que tienen un corazón endurecido y que no quieren escuchar de Jesús. Que no han entendido que solamente Jesús salva. Ahora, si usted me dice, no, yo no, yo no temo a nada de eso. Esas cosas a mí no me afligen, ni me acongojan, ni me da miedo a nada. Bueno, pues, gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Pero por lo general, estas cosas, a la mayoría de las personas, nos llenan, precisamente, como dice Job, de zozobra. Ahora, aun cuando somos hijos de Dios, estas cosas llegan a nuestra vida y nos producen toda esta clase de inquietudes, de aflicciones. Aun cuando Dios nos conformó de una manera maravillosa, impresionante, nos dotó con una mente brillante, un sistema de conexiones tan complejo. Nos hizo con un cuerpo tan detallado, tan asombroso. En cada miembro de nuestro cuerpo vemos el poder de Dios. Nos creó, literalmente, de un milagro. Somos creación milagrosa de Dios. Pero a su vez, somos frágiles. Y esa fragilidad nos recuerda que los hombres somos insuficientes. Cuando digo hombres, me refiero a hombres y mujeres. Somos vulnerables. No somos seres autosustentables o autosuficientes. Necesitamos de alguien superior a nosotros. Por lo tanto, debemos ser dependientes de aquel que sí es suficiente. De aquel que es todopoderoso. De aquel que no necesita de nada ni de nadie. De aquel que es. Dios es. Y sin duda nos diseñó frágiles. Para tener que ser dependientes de él. Para encontrar fortaleza solamente en él. Así que, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estamos viviendo esta corta vida? ¿Estamos viviendo a la emplentud? ¿Estamos haciendo que valga la pena? ¿O la estamos viviendo cada día con temor? ¿Con angustia? ¿Con dudas? ¿Con inquietudes? Así como lo estaba declarando Job. Y déjame hacerte una pregunta que va más allá. ¿Con quién estamos viviendo esta vida? Cuando pregunto ¿con quién? Hablo acerca de ¿en qué lado estás? ¿De qué lado estás? Porque cuando Dios en su palabra nos dice en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Es ahí cuando tenemos que preguntarnos ¿de qué lado estoy? ¿Con el que ya venció al mundo? ¿O parece que estoy viviendo del otro lado? ¿Con quién estamos viviendo? Si estamos con Cristo. Entonces debemos entender que estamos con aquel que ya venció. Ya venció. No va a pasar todavía. No es una suposición. No es a ver qué pasa. Es con aquel que ya venció. Y nosotros debemos de entender que esta vida la tenemos que vivir conectados con aquel que ya venció, con nuestro Creador. Porque cuando estamos cerca de Él, es imposible que ese temor no desaparezca. Porque nos damos cuenta de que Él tiene un poder insuperable. Cuando conectamos con Él, es ahí que se va toda duda. Es ahí cuando toda inquietud, toda situación que nos trae congoja, se va, se desvanece. Cerca de Él, es cuando vivimos la verdad de que Él ha vencido al mundo y de que Él es invencible. Vivamos esta corta vida pegados con nuestro Creador. De su lado. Solo así esta vida habrá valido la pena. Vamos a continuar leyendo. Job continúa diciendo en el verso 7 Cuando se corta un árbol, queda aún la esperanza de que retoñe y de que jamás le falten renuevos. Aunque ya esté vieja la raíz y el tronco se esté pudriendo en el suelo, al sentir la frescura del agua, reverdecerá, echará ramas como una planta tierna. En cambio, el hombre muere sin remedio y al morir, ¿a dónde va? Lo que Job está diciendo en pocas palabras es, los hombres solo tenemos una oportunidad. A diferencia de aquel árbol que retoña, que revive aún cuando es cortado, el hombre vive solamente una vez. Cuando nuestro cuerpo muere, nuestro espíritu se separa de él y va a una eternidad, con o sin Dios. Pero ya no recibe otra oportunidad. Lo que hiciste, hiciste. Y lo que no, ya no hay oportunidad. No existe la reencarnación. Nosotros no vamos a regresar a esta tierra en el cuerpo ahora de un gato, o en una planta. No. La Biblia es muy clara respecto a esto. No hay reencarnación. Eso no existe. Hay muchas filosofías, religiones que lo aseguran, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, la verdad, nos dice que no es así. Después de esta corta vida, nuestro espíritu va a una eternidad, con o sin Dios. Es lo que nos dice la Biblia. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estamos haciendo para que cada segundo de esta vida valga la pena? ¿Qué estamos haciendo? Recuerdo a Enrico y Lázaro. Enrico pide permiso para que Lázaro vaya a hablarle a sus hermanos. Y la respuesta fue no. Ya no era posible. Ya no se podía. Lo que tengas que hacer, hazlo. Termino haciéndote esta invitación. Sin cansarte, sin dudar, haz todo lo correcto que puedas hacer mientras tengas la oportunidad. ¿Me acompañan a orar? Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque hemos recibido nuevamente la oportunidad de hacer lo correcto. De hacer lo que tenemos que hacer como parte de nuestra misión en esta vida. Te pedimos que nos hagas siervos esforzados, valientes. Que no importando la circunstancia, que no importando la situación, valoramos esta vida y hacemos que cada segundo valga la pena. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén. Bueno, familia, pues rápidamente les comparto tres avisos importantes. El primero de ellos, recuerden que este domingo 31 de octubre acaba ya el horario de invierno. Hay que atrasar una hora nuestros relojes. No se vayan a despistar, por favor, con esto. Estén pendientes. El segundo aviso es que precisamente este próximo domingo tendremos nuestros cultos de 9, 11, 1 de la tarde y Torrefuerte a lo clásico a las 6 de la tarde. Pero en las reuniones de la mañana vamos a tener quizá algunas complicaciones porque recuerden que habrá una carrera. Así que en redes sociales aparecerá la ruta, aparecerán las calles que estarán cerradas. Así que tomen sus precauciones, por favor, para poder llegar al culto de su preferencia a tiempo sin ningún problema. Bueno, pues quiero ya por último agradecer públicamente a dos familias que nos bendijeron el día de ayer. La primera de ellas es mi hermana Moni y su hijo Dani Cancino. Gracias por la bendición que nos dieron. Ayer estuvieron deliciosos. Bueno, todavía no, no nos los acabamos, pero no voy a decir que nos dieron para no antojar a nadie, pero hermanos, gracias de verdad por por su generosidad. Estuvieron deliciosos y también a mi hermana Xochitl y a su esposo Jorge. Gracias también por su generosidad. Ese detallazo es tan deliciosas. Tienen que decirme dónde las compraron para poder ir por más. Bueno, pues a las dos familias, en nombre de mi familia y mío, les agradecemos muchísimo por su bendición. A todos los que se conectaron, los que van a estar siguiendo la grabación y tienen a bien por ahí saludarnos, hacer algún comentario, estaremos ahí en contacto con todos ustedes. Dios les bendiga.